Este domingo entre periodistas. Este domingo entre periodistas. Vamos a estar conversando sobre lo que ocurre después de la graduación. Estos jóvenes que van a iniciar una nueva etapa de la vida, con lo que se van a encontrar y cómo podemos ayudarlos a enrumbarse porque el futuro de la nación depende de ellos y también de periodismo. Vamos a estar hablando, ¿no, Miguel? Como siempre, el periodismo está sometido a un intenso proceso de innovación y esto también le va a pasar a los graduados. Este domingo entre el impacto de 10 a 11 de la noche por el Canal 52 y también el 84 Canal Sur entre periodistas. Domingo 10 de la noche entre periodistas.